Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un hogar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad ¿Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está? Quiero que sepas que en esta noche, Él te acompañará No vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir Ven con nosotros y aquí a mi lado, intenta sombrer Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad